Bad Bunny nuevo campeón 24-7, Alexa Bliss, habla del fuego y de las cenizas. John McIntyre termina por los suelos, pero Roman Reigns termina en todo lo alto. ¿Y Seth Rollins se queja del Cesaro? Todo esto y más en GCA Review. ¿Qué es Seth Rollins se queja del Cesaro? Ya que la única pregunta que le hizo a Drew McIntyre fue, ¿Cómo te sientes de cara a la Elimination Chamber? Cada vez que Drew McIntyre iba a responder, Miss seguía hablando, hablando y hablando y hablando, hasta que Drew McIntyre se cansó y dijo, si me vuelvas a interrumpir, te voy a atacar. Drew McIntyre mientras decía esto se levantó, pero Miss lo volvió a interrumpir, a lo que Drew McIntyre le dio un Glasgow Kiss, un ligero besito de Glasgow, dejando a Miss en los suelos, recogió el maletín y lo tiró por los aires. Luego Miss se queda solo en el ring y empieza una gran promo, una grandísima promo de Miss, en donde decía que dejaba vacante su lugar en la Elimination Chamber, pero que esto no significaba que su amenaza como Mr. Money in the Bank acababa. Le recordaba a cada uno de los luchadores que iba a estar en la Elimination Chamber, tanto de SmackDown como Ra, que tuvieran cuidado ya que él es el máximo estratega y que cuando él vaya a canjear su maletín, se volverá campeón, ya sea de la WWE o el campeón universal. Vamos al backstage y está hablando de Miss con Adam Pearce, en donde The Miss le confirmaba que dejaba su puesto de la Elimination Chamber y que su gran amigo John Morrison merecía ese puesto. Adam Pearce simplemente le dijo, lo pensaré. Y llegamos a uno de los momentazos de la noche. Se encontraba Bonnie hablando con Mandy Rose, luego se va Mandy Rose, aparece Damien Priest, empezaron a hablar, la cámara se voltea y aparece Aizawa con R-Truth. Aizawa cubrió a R-Truth, tenemos nuevo campeón 24-7, pero Aizawa chocó con The Damien Priest, The Damien Priest lo atacó contra unos contenedores, le dijo a Bad Bunny, cúbrelo. Y tenemos nuevo campeón 24-7, sí, Bad Bunny. Es el nuevo campeón 24-7 de la WWE. De verdad, es que Bad Bunny. Ay, me encanta, de verdad. Después de coronar al nuevo campeón 24-7, Bad Bunny, Adam Pearce se encuentra con New Day, hablando sobre el lugar de The Miss, en donde Kofi Kingston le decía que yo soy un ex campeón de la WWE, por lo que merezco estar en Elimination Chamber. Miss aparece y Miss le pregunta que por qué tú vas a estar cuando es mi lugar y yo decido a quién dejárselo. A lo que Adam Pearce les dijo que van a tener una lucha. Si gana The Miss, John Morrison entrará en Elimination Chamber y si gana Kingston, obviamente Kofi Kingston entrará en Elimination Chamber. Nos vamos al ring y nos encontramos con Asuka y Charlotte Flair, que tendrán una lucha contra Lacey Evans y Peyton Royce. Al momento que sale Lacey Evans con Rick Flair y Peyton Royce, Lacey Evans le da las gracias a Charlotte Flair por haberse descalificado la semana pasada, ya que tendrá una oportunidad por el título frente a Asuka en Elimination Chamber. Entramos ya a la lucha de pleno, empezando Asuka con Peyton, obviamente Asuka la campeona tomó el control de la lucha. Esto básicamente fue Asuka-Charlotte contra Peyton Royce. Fue una golpiza contra Peyton Royce. Y ya cuando al final Peyton Royce consiguió dar el tag a Lacey Evans, Lacey Evans se va de ring. Agarra el micrófono. Pongo esta cara porque ya sé lo que viene. Agarra el micrófono. Y le dijo a Charlotte que ella no le iba a tocar. Porque estaba embarazada. Esto puede ser una gran noticia, pero mi cara viene es por la reacción de Rick Flair. ¿Qué nos quiso decirle a WWE? Que Rick Flair embarazó a Lacey Evans. Aunque Lacey Evans de verdad fuera del K-Fed está embarazada. Está confirmado que está embarazada. Y los planes con Asuka van a cambiar. Pero el baile de Rick Flair será... La verdad es que una historia con Rick Flair como el padre del hijo de Lacey Evans. Que significaría que el hijo de Lacey Evans va a ser el hermanastro de Charlotte Flair. Que no, o sea, no, por favor, la WWE, no vayan por esta dirección, por favor, de verdad. No queremos más. Estas historias no las queremos más. Va a ser demasiado retorcido. Seguimos con la acción y nos vamos a The Miz contra Kofi Kingston. Una grandísima lucha. Para mí la lucha que estuvo a punto de llevarse la noche. Una lucha de tú a tú. De dos ex campeones de la WWE. Dos grandísimos luchadores. Dos grandísimos atletas. En donde ninguno tuvo el control. Y aplicaron sus personajes. Kofi Kingston siempre estaba al ataque. Y The Miz siempre estaba a la defensiva. Como el heel cobarde que es. The Miz estuvo a punto de ganar. Ya que le encerró a Kofi Kingston en la figura de 4. En el medio del ring. Kingston logró tomar la cuerda. Y le aplicó el trouble in paradise. Uno, dos, tres. Kofi Kingston entra en Elimination Chamber. Vamos a ver qué pasa. Y llegamos a otro momentazo de la noche. Otro momentazo de la noche. Como ya sabrán, para mí la mejor historia que tiene la WWE en su totalidad. Es con Alexa Bliss, The Finn y Randy Orton. Randy Orton está haciendo una promo. Sus típicas promos en el backstage. Con todo lo oscuro. Diciendo que él no va a estar más adelante de la noche. Contra cinco oponentes. Sino que va a estar contra cinco víctimas. Ya que serán víctimas de las tres letras más peligrosas de la lucha libre. R, K y se corta. Y aparece Alexa Bliss. Hablando del fuego. Hablando de las cenizas. Y que del fuego, él renacerá. Como nave fénix. Pero R renacerá. Obviamente estamos hablando de The Finn. Aunque la verdad fue un poco tenebroso. No voy a engañar. Ya que cuando se aleja la toma. Alexa Bliss se empieza a reír. Se enciende una luz roja. Y Alexa Bliss está sentada. En un círculo. No sé cómo se llama la verdad. Te pongo la imagen aquí. Pero es que es perfecta. Esta historia es perfecta. Y seguirá a lo largo de la noche. Seguirá a lo largo de la noche. Entramos de pleno a la Golden Match. Para lo que no sepa que es una Golden Match. Es básicamente. Entran dos luchadores. Empieza su lucha. El ganador. Enfrentará directamente a otro luchador. Van uno tras otro. Uno tras otro. Y empezamos con AJ Styles. AJ Styles salió a ring con Omos. Y dijo que. Muy bien por Kofi Kingston. Lo felicita por haber entrado. Pero que no va a haber Kofi Mania 2. Que AJ Styles tiene que ganar. Es su necesidad. Y obviamente tuvimos a AJ Styles. Y Kofi Kingston. En la primera etapa de la Golden Match. Una grandísima lucha otra vez. Kofi Kingston tuvo dos grandísimas luchas esta noche. Cuando AJ Styles estuvo atacando. Durante toda la lucha. La rodilla de Kofi Kingston. Kofi Kingston intentó revertir esto. Pero AJ Styles le aplicó el fenómeno a la Foran. 1, 2, 3. Kofi Kingston eliminado. AJ Styles continuado. Un paréntesis aquí. El ganador de esta Golden Match. Será el luchador que salga de último. En la Elimination Chamber. Cierro paréntesis. Seguidamente de Kofi Kingston aparece nada más y nada menos que el campeón de la WWE. Drew McIntyre. Otra gran lucha. De verdad me gustó bastante. Por un momento pensé que AJ Styles le iba a ganar a Drew McIntyre. De verdad lo pensé. AJ Styles estuvo a punto de ganar. Pero como es el campeón Drew McIntyre. Como es el campeón luchador. Le aplicó un Claymore Kick. 1, 2, 3. AJ Styles es eliminado. Y entra Jeff Hardy. Obviamente tras la lucha. Tras la batalla contra AJ Styles. Drew McIntyre se encuentra herido y cansado. Jeff Hardy aprovechó esto. Estuvo a punto de ganar. La verdad estuvo a punto de ganar. Le aplicó el Twist of Fate. Iba a aplicar el Swanton Bomb. Drew McIntyre levantó las rodillas. Aplicó el Claymore. 1, 2, 3. Drew McIntyre vuelve a ganar. Y salió Randy Orton. Una batalla campal entre estos dos. Como todo el 2020. Una batalla campal. Y el final. Llegó. Cuando Randy Orton. Cae fuera del ring. Todas las cámaras del Thunderdome. Se apagan. Y aparece Alexa Bliss. Riendose. De una manera frenética. Una risa. No quiero decir diabólica. Pero una risa tenebrosa. Se empezó a reír. A reír. A reír. Randy Orton quedó desconcentrado. Fue descalificado por una cuenta de 10. Randy Orton intentó entrar en el ring. McIntyre aplicó el Claymore. Randy Orton quedó fuera. Y el último participante. Obviamente. Seamus. Yo me llevé una gran sorpresa. La verdad. Una grandísima sorpresa. Una batalla de Brokeke. Contra Claymore. Una batalla de tú a tú. Una batalla de grandes pesos pesados. En donde Seamus. Aplicó el Brokeke. Y le ganó limpiamente. A Drew McIntyre. 1, 2, 3. Seamus elimina a McIntyre. Seamus va a ser el último luchador que entra en Elimination Chamber. Pero no es todo bueno. Ya que si seguimos la lógica de la WWE. Lamentablemente Seamus no va a ganar el título. Ya que siempre la persona que gana antes de un evento. Es la persona que pierde. Buena victoria para Seamus. Pero mala suerte en Elimination Chamber. La verdad que Ra me gustó muchísimo. Como dije. Tuvo momentazos. Un gran Ra. Antes de la Elimination Chamber. Me dio muchas ganas de ver Elimination Chamber. De Miss. Como siempre. La promo de Miss. Fueron espectaculares. Dos batallas de Kofi Kingston. La noticia de Lacey Evans. No me termine de cuadrada. Ya que tengo que ver. Hacia dónde va. Espero que no sea como Ric Flair. Como el padre. Pero en resumen. Para mí. Ra fue un 9 de 10. Como no lo tuvimos en Ra. Edge abre SmackDown. Obviamente. Hablando de su elección. Para batallar en Grisomania. Ya que tenía a Drew McIntyre de un lado. Y por el otro lado. Tiene a Roman Reigns. Donde tiene que esperar. Si ambos van a salir como campeón. De la Elimination Chamber. Obviamente. Drew McIntyre. Tiene menos opciones. Que Roman Reigns. Ya que Roman Reigns. Simplemente va a enfrentar. Al ganador. De la Elimination Chamber. A lo que esto. Salió Roman Reigns. Le increpó. Que no la ha elegido todavía. Que tiene que entender. Que él es el mandamás. De la WWE. Pero Edge. Revertió todo. Diciendo que. Yo no necesito elegirte a ti. Tú necesitas. Que yo te elija a ti. Para tú tener el spotlight. Para tú tener. El brillo. Para tener tu momento. En Grisomania. Así que no me vengas con tonterías. A lo que salió Sami Zayn. No sé para qué. La verdad. Simplemente para. Para que Jey Uso. Le diera un super kick. Y terminar en la lona. La verdad. Que la intervención. De Sami Zayn. Simplemente fue decirle. A Roman Reigns. Que es muy grande. Edge. Que es otro grande. Y él. Pues. Él simplemente. Quiere tener un momento. En Grisomania. Jey Uso lo pateó. Quedó en la lona. Todo el mundo se fue. Seguimos con una historia. Que me gusta muchísimo. Como ya lo he mencionado. Anteriormente. Apolo Cruz. Como Gil. Enfrentar. A Shinsuke Nakamura. Una gran lucha. Obviamente. Es Nakamura. Y Apolo Cruz. Apolo Cruz. Apolo Cruz. Sale. Fue de ring. Con Nakamura. Tira a Nakamura. En el sofá. Donde estaba Big E. Y le tira la comida a Big E. Nunca le tiras la comida a Big E. Ni a mí tampoco. Pero la comida no se toca. Pero el que ríe de último. Ríe mejor. Shinsuke Nakamura. Aprovechó un movimiento. Le hizo una palanca de brazos. Para tener la cuenta de tres. Shinsuke Nakamura. Le gana. Apolo Cruz. Por lo que Apolo Cruz. Simplemente. Snapeó. Hizo Snap. Apolo Cruz. Empezó a golpear por la espalda. Shinsuke Nakamura. Lo sacó de ring. Tomó las escaleras. E iba a golpear a Shinsuke Nakamura. Big E. Se interpuso. Le dijo. No. No golpees. Apolo Cruz dijo. Fuck it. Atacó a Big E. Lo atacó tanto. Que Big E. Tuvo que irse. Una camilla. De SmackDown. La verdad que. Pinta muy bien. La verdad. Pinta muy bien. Para Apolo Cruz. Big E. Va saliendo de la camilla. Sale a ser Rollins. En donde decía. Que. Todos los luchadores de SmackDown. Son unos malagradecidos con él. Que para ser victoriosos. Tienen que seguirlo a él. Y. Mostró una carta. Diciendo que se había quejado. Con la WWE. Sobre el comportamiento. Que tuvo Cesaro. Y no solo a Cesaro. Sino a todos los luchadores. Que recibió un maltrato. Por parte de todos los luchadores. Creo que va a haber algo importante. En Elimination Chamber. Con Seth Rollins. Y Cesaro. Ya verán. Seguimos una lucha. Entre Tamina. Con Natalia. Contra Ridersquad. Una lucha. Natalia y Tamina ganaron. Ya que son los Heels. Billie Kay entró. A Rin. Después de la victoria. A felicitarlas. Tamina y Natalia. Simplemente las atacaron. No sé por qué. Pero Edge. Se encontraba con Barack Corbin. En el backstage. Y Barack Corbin. Simplemente le dijo. Mira. Tengo un reloj. De 100 mil dólares. Mira. Tengo un reloj. De 40 mil dólares. Cuando ves a una persona. Una persona con dinero. Tiene que respetarlo. Y es como. Edge le dijo. Mira. Tengo un teléfono. Y hace fotos. ¿Qué coño? Ding dong hello. El programa de Bailey. Porque Bailey también quiere tener un talk show. Lo tuvo con Shayna. En Nadia Jax. Donde lo único. Es remarcable. De esta interacción. Entre estas tres personas. Nadia Jax. Le pregunta a Bailey. Una pregunta honesta. Que creo que. La mayoría de los chavos. Deberían hacerse. Le pregunta a Bailey. No te sientes incómoda. Con nosotras dos. Ya que nosotras. Les arrebatamos. A ti. Y a Sasha. El título. Bailey simplemente dice. Que no hay ningún problema. Ya que gracias a ellas dos. Se liberó de Sasha. Pero creo que fue al revés. Bailey. Sasha se liberó de ti. Y esto llevó. A que empezaran a insultar. A Sasha. Y a Bianca Belair. Obviamente salieron. Sasha y Bianca Belair. Iban a tener una lucha. Tres contra dos. Pero de la nada. Apareció. Reginal. Y Reginal. Fue la pareja. De Bianca Belair. Y Sasha Van. Tuvieron una lucha. Tres contra tres. No entendí por qué. Reginal. No sé si. No entendí. No entendí. Absolutamente nada. Reginal. De Face. Ahora. Dejó a Carmela. ¿Por qué dejó a Carmela? ¿Desde cuándo? Pero obviamente al final. Reginal. Bianca Belair. Y Sasha Van. Obtuvieron la victoria. Frente a las campeonas. De parejas. Y Bailey. Seguimos con un momento. Que de verdad. Me sorprendió muchísimo. Dominic Misterio. Tu padre es Rey Misterio. Contra Jack Gable. Y Otis. En donde. No entendí muy bien el final. La verdad. O sea. No entendí el final. No entendí el final. Pero me impactó el final. Me gustó el final. Otis le hace una plancha. A Rey Misterio. Rey Misterio está tirado en la lona. Jack Gable. Entra. A darle instrucciones a su estudiante. Otis es el estudiante Jack Gable. Y el referee. Le está diciendo. A Jack Gable. Salte. 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 Llega hasta cinco. Descalifica la lucha. Pero en el momento. Que está sonando la campana. Otis le hace una plancha. A Rey Misterio. Jack Gable le dice. Otra más. Otra más. Otra más. Acomoda a Rey Misterio. Para que Otis. Sube a la segunda cuerda. Le haga una plancha. Desde las cuerdas. Y Jack Gable. Simplemente le decía. Ese es mi estudiante. Vamos coño. Ese es mi estudiante. Lo que creo que. Otis. Y Jack Gable. Son Gil. Ahora. Nunca había visto a Otis como Gil. Siempre lo había visto. Como un campesino. Como un redneck. Nunca me gustó. La verdad. Como Moni and the Bank. Era súper. No me gustaba la verdad. Pero creo que esta faceta. Le va a venir muy bien. Va a cambiar su personaje. De una muy buena manera. Junto a Jack Gable. Que tampoco había sido Gil nunca. Esperemos a ver lo que pasa. Llegamos al menerán de la noche. Daniel Bryan. Cesaro con Kevin Owens. Versus. Jey Uso. Baron Corbin. Y Sami Zayn. Antes de esta lucha. Quiero recalcar algo. Hubo un momento. Donde Daniel Bryan. Está hablando con Cesaro. Y se le acerca a Kevin Owens. Daniel Bryan. Empresa a divagar. Y llega un punto. Que dice. Necesito hacer una lista. La WWE está empezando. A lanzar dardos. A la AEW. Y me encanta. Es que no me quiero imaginar. Un ángulo. De invasión de la AEW. En la WWE. Como hicieron con. DX. Contra la WWE. Sería. Cremita. Por favor. Háganlo. Sé que son rivales. Sé que. Pelean por los ratings. Pero por favor. Háganlo. Quedamos con el menerán. Fue una lucha típica de SmackDown. Para cerrar la lucha. Ya que viene. Elimination Chamber. La verdad que. Los seis. Mostraron un periodo increíble. Llegó al punto donde. Daniel Bryan tenía a Sami Zayn. En el Yes Lock. Sami Zayn se rindió. Pero no todo acabó allí. Baron Corbin. Atacó con el End of Days. A Daniel Bryan. Kevin Owens. Le hace un stoner. A Baron Corbin. Sami Zayn. No sé cómo se llama su finisher. Le hace su movimiento final. A Kevin Owens. Cesaro. Levanta por los aires. A Sami Zayn. Le aplica su overcut. Jey Uso. Le hace un super kick. A Cesaro. Y entra Edge. Que estaba en la mesa de los comentaristas. Le hace un spear. A Jey Uso. Pero después. Salió nada más y nada menos. Que el campeón. Roman Reigns. Y le hizo un spear devastador. A Edge. Dejando a Edge. En la lona. Dejando a Roman Reigns. En la cima. De SmackDown. Antes. De Elimination Chamber. Cerrando un buen show. De SmackDown. No fue tan espectacular. Como Ra. Le dieron un 6. La verdad. Hay que ser honestos. Ra fue mucho más superior. Esta semana. Me esperaba un poco más de SmackDown. Aunque creo que no tocaron mucho el tema. Ya que viene Elimination Chamber. Esta noche. Cuando fue SmackDown. Fue dos días después. Y antes de finalizar el video. Quiero hablar de mis predicciones. Para esta noche. Las predicciones de Elimination Chamber. Primeramente empezamos con el Triple Trematch. Por el campeonato de los Estados Unidos. Entre Bobby Leslie. Riddle. Y Keith Lee. Y aunque no me gusta. Admitirlo. Pero creo que Riddle. Va a ganar el campeonato. Ha perdido las últimas 3 semanas. Ha sufrido. El Full Nesson. O el Hot Lock. Como quieran llamarlo. De Bobby Leslie. Creo. Que Riddle. Va a ganar el título de Estados Unidos. Para preparar una lucha. Contra Keith Lee. En Guasomania. Lamentándolo mucho. Bobby Leslie. Pierde. El título de Estados Unidos. Elimination Chamber. Por el campeonato. La WWE. Obviamente para mí. Va a retener. Drew McIntyre. Pero creo que la WWE. Va a ser algo con Kofi. Y lo va a dejar como el último. Seamus va a ser el primer eliminado. Y va a dejar al final. Drew McIntyre. Contra Kofi. Todo el mundo va a pensar. Que viene Kofi media 2. McIntyre se va a llevar la victoria. En la siguiente Elimination Chamber. Que es por ser el contendiente número 1. Por campeón universal. Tengo mis dudas. Quiero decir Kevin Owens. Pero Kevin Owens. Es la opción lógica. La opción más fácil. Pero si no guiamos. Por quien sufrió el ataque final. Para mí va a ser. Jey Uso. Quien gane. ¿Por qué Jey Uso? Porque Jey Uso va a ganar. Roman Reigns. Le va a decir. Simplemente que se tienda en el suelo. Jey Uso lo va a hacer. Roman Reigns va a retener el título. Y Edge va a desafiar. Roman Reigns. Para el campeonato universal. En WrestleMania. Siento que esto es lo que va a pasar. Ya veremos. Obviamente. No va a haber. Una lucha por el campeonato de mujeres de Ra. Ya que Lessie Evans está embarazada. La WWE no se ha pronunciado. No sabemos si va a haber un reemplazo. Pero Asuka va a quedar como la campeona. Obviamente. El campeonato mundial de parejas. De las mujeres. Entre Nia Jax y Shayna. Versus Bianca Belair. Y Sasha Banks. Van a ganar. Shayna y Nia Jax. Con Bianca Belair. Volviéndose heel. Bianca Belair. Va a traicionar. A Sasha Banks. La va a elegir. Como su rival. En WrestleMania. Campeonato intercontinental. Entre Big E. Y Apolo Cruz. Donde. Para mí. Va a ganar Big E. Pero no va a ganar limpiamente. Va a ganar por descalificación. Va a seguir con esta historia. Y tener una lucha. En Grosomania. Entre Big E. Y Apolo Cruz. Donde Apolo Cruz. Se va a llevar la victoria. Creo. Es que la WWE. No va a querer romper esta historia. Así que por ahora. Big E. Se mantiene como campeón. Pero seguimos la historia. Con Apolo Cruz. Y finalmente. Mi última predicción. Sería por el campeonato mundial de pareja de SmackDown. Entre Ziegler y Bobby Roode. Contra Street Profits. Ziegler y Bobby Roode. Van a retener el título. Y van a enfrentarse. En Grosomania. En un Triple Tread Match. Profits. Ziegler y Roode. Y Otis y Shaq Able. Aquí lo dejo. Hasta aquí mis predicciones. Hasta aquí ha sido GCA Review. La verdad que. Buena semana en la WWE. Esperemos que esta noche. Tengamos un evento espectacular. Mañana mismo. Publicaré un video con la review. De Elimination Chamber. Esperemos que esta noche. Tengamos un buen espectáculo. Recuerda compartir este video. Suscribirte al canal. Deja un buen like. Y nos vemos. En el siguiente.